muy qué tal traders bueno muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Antes de empezar, por favor, confirmadme en los que estéis por aquí en directo, que se escuche bien, dejadme un simple comentario para confirmar. José Antonio, ¿qué tal? Gregores, es que estás por aquí. ¿Se me escucha bien? Vamos a ver. Perfecto. Néstor, ¿qué tal también por aquí? Bueno, chicos, pues venga, vamos a empezar. En primer lugar, pues agradecer a los compis, los amigos de IG, que nos permiten tener este ratito con vosotros. Un placer para mí estar aquí con todos vosotros en un especial, un consultorio de psicotrading, un webinar distinto, algo que no se suele hacer. Estos directos, generalmente viene alguien y te explica un rollo. Y queremos hacer todo lo contrario, ¿vale? Queremos que sea muy participativo, queremos aportar valor, queremos que preguntéis todo aquello que os genera dudas, ya no solo de psicotrading, de gestión de riesgo, que quizás es lo que más vamos a tratar, sino también de cualquier cosa relacionada con el trading, con los mercados, con lo que, bueno, pues humildemente os daré mi opinión y intentaremos, pues, como digo, aportar valor. Y el objetivo de todo esto es ayudaros en vuestra operativa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una breve presentación repasando algunos puntos. Muchos de vosotros, si me seguís en redes sociales y tal, ya os sonarán todos estos puntos. Pero para los que no, me interesa hacer un breve repaso para que a partir de aquí es cuando ya abrimos para que todo el mundo pueda hacer sus preguntas. Las podéis dejar por aquí. Yo estoy viendo aquí nuestros comentarios y contestaremos, obviamente, todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Bueno, pues, ¿de dónde partimos, no? Y eso es un estudio que hice sobre psicotrading, sobre los errores de los traders y cómo los afrontan, ¿no? Y es que cuando le preguntabas a un trader, oye, ¿cuál crees que es tu principal problema por no ganar dinero en el trading? Pues la gran mayoría, un porcentaje muy alto, el 31%, nos decía que era la estrategia que tienen, que no se sentían cómodos con ella, otros que cortaban las pérdidas, perdón, que tenían miedo a las pérdidas, otros que cortaban las ganancias, la frustración, la ansiedad. Y casualmente poca gente consideraba que la sobreoperativa era un problema, que la adicción al trading, que está muy relacionada con la sobreoperativa, era un problema. Y el orden operativo, pues mucha gente no sabía ni lo que era el orden operativo. Vamos a hablar luego del orden operativo porque para mí es uno de los puntos más, más importantes que hay en el trading, ¿vale? Y también las expectativas. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Y aquí tenemos que hacer todos una reflexión y es, ¿por qué hacemos trading? Esa es una pregunta que os tenéis que hacer y que tenéis que responderos a vosotros mismos de la forma más sincera posible. Si me dices, Fernando, ¿tú por qué haces trading? Bueno, obviamente porque me encanta, ¿vale? Es el punto número uno. ¿Es un hobby? No, no es un hobby, es un trabajo. Para mí es un trabajo el trading, pero con ciertos matices, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos el trabajo como, bueno, pues tenemos, si trabajamos para una empresa o incluso tenemos nuestra propia empresa, tenemos unos horarios que solemos respetar, tenemos que ir a la oficina, a una fábrica, a donde sea, presencialmente, quizá algunos días de forma telemática, últimamente, pero sí que tenemos como ciertas obligaciones, ¿no? Que ya digo, si no nos la ponen nuestros jefes, nos las pondremos nosotros mismos. Y cuando a veces digo que el trading hay que tomarlo como un trabajo, la gente se lo toma al pie de la letra, esto de como un trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay veces que intentamos encajar el trading en nuestro día a día. Esto es un problema. El trading no podemos hacerlo deprisa, con ansiedad, corriendo porque hemos venido del trabajo, si tenemos niños en casa y están dando vueltas por aquí. Si no estamos tranquilos, no se puede hacer trading, ¿vale? Porque las cosas no van a salir bien. El trading, sobre todo si hacemos a menor temporalidad, los que somos más scalpers también, mucho más nivel de exigencia y muchísimo más nivel de concentración. Entonces, lo bonito del trading, lo maravilloso para mí que es el trading, es que no me obliga a nadie a hacer trading. Es que yo hago trading cuando quiero o cuando puedo o cuando me apetece. Donde si un día, si he tenido un mal día o simplemente estoy cansado y no me apetece hacer trading, no hago trading. No pasa nada. Obviamente no lo puedes hacer cada día esto, porque si no, al final no generaríamos unos ingresos y es de lo que se trata también, ¿no? Pero nos da esa libertad de poder hacerlo cuando queramos. Entonces, uno de los principales o de los primeros puntos que destacamos en el día de hoy es trading por obligación nunca, ¿vale? Nunca hagamos trading por obligación. Es algo que, digamos, que fluya, que encaje dentro de nuestro día a día. Yo siempre digo que no adaptes tu vida al trading, sino que adapta... No, al revés. No adaptes. Sí, no adaptes tu vida al trading, sino que adapta el trading a tu vida. Si eres una persona que tienes unos horarios muy complejos, de muchas horas con poco tiempo libre, no puedes hacer scalping. En ese caso, vamos a dedicarnos más a una operativa tipo swing, por ejemplo, que es mucho más relajada y todos podemos hacerla. Esas son las reflexiones a las que tenéis que llegar vosotros mismos y definir qué tipo de trader queréis ser. Y es que el trading también nos genera la posibilidad, obviamente, de tener esa libertad financiera, ¿no? De decir, yo tengo mi trabajo y en paralelo tengo mi cuenta de trading, que de momento me da un sueldo extra. O mi objetivo, ahora mismo estoy en una situación que estoy aprendiendo y estoy, pues, algunos días de ganancia, otros de pérdida y demás, pero mi objetivo es que sea, pues, un complemento a mi salario. Mucho cuidado cuando la gente me dice, yo es que quiero dejar mi trabajo para vivir del trading. Mucho cuidado con esto, ¿vale? En primer lugar, ¿qué entendemos por vivir del trading? La primera pregunta sería, bueno, ¿y cuánto dinero necesitas para vivir? Con una cuenta de 3.000 euros nunca vamos a vivir del trading. Eso es una realidad. Si nos diga lo contrario, se está mintiendo. ¿Por qué? Pues, bueno, podemos hacer unos cálculos aproximados de unas rentabilidades que podemos obtener y veremos que unas grandes rentabilidades, incluso vamos a exagerarlo muchísimo, ¿no? Y vamos a decir, oye, vamos a doblar la cuenta en un año, ¿no? Cosa que es complicado. Con una cuenta de 3.000 euros ganaríamos 3.000 euros adicionales. Con 3.000 euros puedes vivir al año. Bueno, pues, complicado, ¿no? Pero, bueno, eso ya dependerá de cada uno. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y es que el trading a veces funciona muy bien. He encontrado muchísimos casos de gente que han sido grandes traders mientras tenían su trabajo. Y han dicho, vale, ahora voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme al 100% al trading. Y ahí es donde empiezan los desastres. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el trading como un anexo sabiendo que tú tienes unos ingresos estables para tus obligaciones, para tu hipoteca, para tus gastos, para lo que sea. Y el trading es un complemento que nos ayuda. Y otra cosa es que la comida de tu casa, que el pago de tu hipoteca, de tu alquiler, tus gastos, dependan al 100% de lo que hagas tú en el gráfico. Yo siempre digo lo mismo y es que quien opera por necesidad pierde por obligación. Si alguien tiene esa mentalidad, si alguien cree que el trading va a ser su salvavidas, de verdad, que se olvide de esto. Que se olvide del trading porque se va a hundir todavía más. Yo lo que siempre recomiendo es, ten un trabajo, haz trading, ves compaginando ambas situaciones hasta que el trading sea sobradamente tu fuente de ingresos principal. Y luego, poco a poco, si quieres, vas dejando tu trabajo y te vas dedicando al trading. Cuando ves que realmente tienes unos ingresos estables y consistentes en el tiempo. Y luego, por último, también mencionar que creo que el trading es una gran herramienta de autodesarrollo personal. ¿Por qué? Pues porque, digamos que el trading nos obliga a ser mejores personas. El trading nos obliga a desarrollar capacidades que en nuestro día a día quizá nunca nos hubiéramos planteado trabajar. Como puede ser, por ejemplo, la disciplina, la paciencia, el orden, el controlar la ansiedad, el superar tus miedos. Vamos a imaginar que nosotros somos una persona muy impaciente, muy impulsiva en nuestro día a día. Y casualmente esta gente tan impulsiva, tan enérgica, en la vida, en su vida laboral, le va muy bien. Y me he encontrado muchos de estos, muchos alumnos que me dicen, Fernando, yo es que en mi vida, se puede decir que he triunfado en la vida, pues he montado una empresa, todo me va bien, tal, a nivel económico no tengo problema, tal. Pero es que luego con el trading no puedo, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo en la, digamos, en la mente de este perfil de persona que toda esa impulsividad también la traslada al trading. Impulsividades que en la vida son buenas, en el trading no lo son para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos generan esos sentimientos de frustración. Y ahí es donde ya entramos en un conflicto interno de por qué las cosas no me funcionan. Y también tenemos la concepción errónea de que cuanto más haga, mejor van a ser los resultados. Y en trading es totalmente lo contrario, menos es más, pocas entradas, bien seleccionadas, alta probabilidad y es más que suficiente. Luego, más adelante, explicaremos también un poco el método que tengo yo de cómo entiendo yo el mercado, cómo se tiene que hacer trading bajo mi punto de vista, sobre todo en temporalidades pequeñas. Una temporalidad mayor, tipo intradía, tipo swing, tipo largo plazo, es otra historia. Pero sobre todo, para hacer scalping, ¿cómo entiendo yo que se debe operar? Y es que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en los primeros 9 meses como inversores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente dice, bueno, esto es una estafa, esto del trading en el mercado está manipulado, el broker me engaña, en demo lo hacía muy bien y ahora esto es una farsa. Bueno, hay muchísimos de estos. Generalmente, este perfil ha entrado al trading con cierta arrogancia, sin hacer formación, viendo 4 vídeos de YouTube y ya creyendo que nos vamos a comer el mercado. Y el mercado siempre nos va a poner en nuestro sitio. Cada día en el trading tenemos que empezar de cero. Cada día empezamos, cada día empezamos. Lo que pasó ayer no importa ni para bien ni para mal. No nos tiene que afectar ni para bien ni para mal porque nos afecta realmente, ¿no? Si hemos tenido unos días buenos, ese exceso de confianza a veces hace precipitar dentro de tus operaciones. Y si hemos tenido algún día malo, pues ese miedo hace perderte en muchas operaciones. Así que creo que es muy importante que tengamos eso también en cuenta. Y ya no solo la importancia de la cuenta, ¿no? De lo que diga nuestra cuenta, el capital de nuestra cuenta. Lo más importante para mí es la cuenta emocional. ¿Qué quiere decir la cuenta emocional? Es esa cuenta que tenemos dentro de nuestra mente y que poco a poco va bajando, va bajando, va bajando. Y que tú dices, venga, mañana lo voy a hacer bien. Y mañana vuelves a caer en el mismo error y en el mismo error. Y ahí es donde quemas tu cuenta emocional, ¿no? Y creo que eso es necesario. Creo que todos lo hemos vivido. Y los que no lo habéis vivido, pues, bueno, como también siempre digo, hay dos tipos de traders, los que han quemado una cuenta y los que la tienen que quemar. Digamos que es necesario quemar esa cuenta emocional, es necesario tocar fondo, porque digamos que te libera de todos esos prejuicios que tienes, de esos esquemas mentales. Y en ese momento, digamos que haces un reset y empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a trabajar el psico-trading. Me gusta decir que, y es un grave error que comete todo el mundo, cuando empezamos a hacer trading, lo primero que deberíamos hacer es preparar nuestra mente para hacer trading. Y casualmente es lo último que hacemos. Es decir, primero nos vamos a YouTube, leer libros, hacemos algún curso, venga, vamos para el mercado. Y cuando llegamos al mercado y nos la pegamos, porque es normal que nos la peguemos, entonces dices, ay, es que el problema lo tengo en el psico-trading. Ya. Pero el problema de esto es que ya estás arrastrando tu psico-trading mal hecho durante todo este tiempo hasta que te has dado cuenta. Y es que nuestra mente no está preparada para el trading. Las emociones es algo muy importante, ¿no? ¿Y por qué digo que nuestra mente no está preparada? Pues hablando un poco, como decíamos al principio de los trabajos, nosotros entendemos, la mente humana entiende que hay un binomio esfuerzo-recompensa. Yo voy a trabajar, recibo un dinero a cambio, ¿vale? Nuestra mente no concibe que yo estoy trabajando, estoy haciendo trading. Y no solo no gano dinero, sino que encima lo pierdo. Eso no lo entendemos. Eso no lo acepta nuestra mente, ¿no? Nosotros queremos una recompensa. Y el problema del ser humano es que prioriza las recompensas inmediatas. Queremos ganar hoy. Hoy. Y si la primera operación la perdemos, vamos a ver una segunda a ver si recuperamos. El concepto recuperar, punto también importante, por favor, borrarlo de vuestra mente. No se recuperan pérdidas en trading. Nunca se generan nuevas ganancias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es tener una mentalidad estadística, que lo veremos más adelante también, y el hecho de saber no gestionar las emociones. Es porque mucha gente cuando habla de psicotrading te dice, tenemos que dejar las emociones al margen. Esto es imposible. No somos robots. No podemos decir, bueno, cojo mis emociones y me las llevo fuera. Ya no están, ¿vale? Las dejo ahí aparcadas hasta que empiece otra vez, hasta que acaba de operar, entonces las coge otra vez. No funciona así. ¿Vale? Las emociones son parte de nosotros y las emociones lo que sí que tenemos que hacer es aprender a identificarlas. Cuando detectamos una emoción dentro nuestro, cuando estamos haciendo trading, tenemos que saber qué, o sea, tenemos que saber identificar qué me está queriendo decir esa emoción. ¿Qué pasa cuando tengo esa emoción? Pues que luego tengo miedo, pues que luego tengo ansiedad, que luego soy muy impulsivo, que luego me da rabia, que luego la venganza, que luego, que luego, que luego muchas cosas, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que gestionar. ¿Y cuáles son las emociones que afectan más a nuestro trading? Pues bueno, el miedo, la ansiedad, la disciplina, la frustración, la impulsividad o el exceso de confianza. En esta presentación veis algunos de los puntos dentro de cada una de estas emociones, por decirlo de alguna manera, ¿no? No todos son emociones, obviamente, pero bueno, lo he querido englobar así. Y abajo tengo un comentario que me gusta mucho y es que cuando haces trading no luchas contra el mercado, sino que luchas contra ti mismo, luchas contra lo peor de ti mismo, contra tus peores demonios, con eso que está ahí escondidito y que ponerte de magia cuando haces trading sale, ¿no? Sale, aparece y no sabes por qué. Pero es algo que tienes ahí guardadito dentro que en tu día lo vas controlando, en tu día a día lo vas controlando, pero como llegas delante del gráfico y no te controla nadie, pues ahí se desata todo. Se desata todo y ahí es donde funciona, no funciona nuestro cerebro racional, sino que es nuestro cerebro reptiliano el que actúa por instintos, el que opera en los mercados, ¿no? Entonces, algunos tips de cómo tener un control de las emociones. Pues tenemos que tener una estrategia que sea simple, que sea sencilla, que sea práctica, que sea efectiva. Algo que no nos compliquemos. No por tener más indicadores en un gráfico vamos a trabajar mejor. Todo lo contrario. El exceso de información es muy perjudicial. El exceso de información a veces nos lleva al sobreanálisis y cuando tienes tantas líneas, tantos indicadores y tantas cosas, es que al final no sabes lo que estás haciendo. Casi no eres capaz de ver la pantalla, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a intentar hacer el trading simple. Vamos a intentar repetir siempre los mismos patrones. Vamos a intentar visualizar el precio, lo que va a hacer el precio antes de que lo haga. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos una de las técnicas que hacemos de psicotrading es oye, dibuja lo que va a hacer el precio antes de que lo haga. Si el precio hace lo que tú has dibujado, simplemente tienes que entrar al mercado sin ningún tipo de miedo porque ha hecho lo que tú querías. Si no hace eso, pues esa entrada no es para ti. Vamos a buscar otra entrada. Eso os puede ayudar mucho, ¿no? Repetiros los mensajes, ¿no? Apuntaros mensajes dentro del gráfico con la herramienta de texto. Os escribís mensajes para que os caen, para que poco a poco lo vayáis mirando. Revisar vuestras operaciones. Es muy importante no solo el trading, sino el post-trading. En un podcast también hablo de post-trading, uno de los episodios del podcast, de cómo se hace el post-trading y la importancia que tiene esos ejercicios que hacemos al final de la operativa o sobre todo también durante el fin de semana, a lo mejor, cuando tengamos un tiempo libre, repasar todo esto. Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque digamos que en frío todo se ve mucho mejor. Y si nosotros nos ponemos, pues el domingo, por ejemplo, sabéis que también de la mano de IG hacemos un análisis semanal cada domingo y explicamos un poco qué puede pasar esta semana en el mercado y sé que muchos de vosotros lo seguís, vamos a aprovechar también para repasar la operativa que hemos hecho durante la semana, qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal y a partir de aquí, entonces es lo que, cómo nos va a ayudar a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una rutina, una rutina de trabajo. Eso es muy importante. Eso es lo que nos va a dar la consistencia. ¿Vale? Eso nos va a dar el control de nuestra operativa y sobre todo tener en cuenta una cosa, las pérdidas. En trading, y ahora esto quizás va a chocar esto que os vaya a decir, pero en trading gana quien sabe perder. Porque pérdidas van a haber siempre. Tienen que haber pérdidas. El problema es que la gente no acepta esa pérdida, no entiende esa pérdida como algo estadístico. Si tú sabes perder, tranquilo, porque vas a ganar. El problema es que cuando pierdes no aceptas esa pérdida y la liamos. ¿Cuántos de vosotros he encontrado muchísima gente que me dice, es que tenía mi cuenta tres meses haciéndolo muy bien y en un día, en dos días, me la he cargado toda? Eso es lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras. Y a mí, a veces me preguntan, bueno, Fernando, pero tú cuánto ganas en trading o tal, en un día y tal. Hoy cuánto vas a ganar. Digo, mira, yo cuando, yo me levanto por la mañana, en cuanto al mercado, yo solo tengo una cosa muy clara y es cuánto voy a perder. Es algo que depende de mí. De hecho, creo que es de las únicas cosas que dependen de mí en el trading. El resto de cosas, no lo sé. ¿Cuánto voy a ganar hoy? No lo sé. No tengo ni idea. Ahora sí que te puedo decir cuánto voy a ganar en un mes. Voy a ganar X o entre X y Y. ¿Por qué? Pues porque estadísticamente cada mes gano entre X y Y. Entonces, más o menos, nos moveremos por ahí. Y ese X y Y está formado por una estadística y por una suma de operaciones positivas y negativas. Obviamente, pues más positivas que negativas, ¿no? Pero yo hoy, cuando yo me pongo a operar, yo no sé si hoy va a ser un día que va a salir una operación positiva y va a sumar en el lado positivo o una operación negativa y va a sumar en el lado negativo. Y como no lo sé, me da igual lo que pase hoy. Lo acepto. Acepto que la operativa de hoy forma parte de un conjunto de operaciones y que para nada puede alterarme lo que hoy vaya a suceder en el mercado. El otro día uno de mis alumnos me hizo una reflexión muy importante y que quiero aprovechar para hacerla porque la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Y es que vamos a imaginar, él me decía, Fernando, yo cada día gano dinero en trading. ¿Sí? ¿Cada día ganas dinero en trading? Dice sí. Dice porque mira, si yo cada día yo hago una operación yo hago una operación al día, por ejemplo, ¿vale? Y en esa operación yo gano, vamos a poner 100 euros. ¿Vale? Vamos a poner de 100 euros y dos stops de 100 euros. Por lo tanto, me voy a quedar con 100 euros a la semana. ¿Vale? Si 100 euros a la semana yo lo reparto en 5 días porque he hecho 5 operaciones, la media estadísticamente me dice que yo cada día que entro al mercado voy a ganar 20 euros de media. Y es que esta mentalidad me parece una reflexión excelente y es que esta mentalidad no la tenemos. no tenemos una mentalidad estadística. Lo que hemos dicho antes, pensamos siempre en hoy, en cómo lo hacemos hoy, en qué resultado vamos a coger hoy, en irnos contentos a dormir porque hemos hecho bien o no irnos con una pérdida porque no nos gusta. ¿Vale? Muy, muy importante que consigamos esa mentalidad estadística porque el trading es un mundo de probabilidades y hasta que no entendamos esto no vamos a poder seguir adelante. Como digo, no podemos ganar siempre. ¿Vale? No podemos ganar siempre. Aceptar la pérdida. Es uno de los puntos más, más importantes. Y bueno, luego cuando abrimos las preguntas quizá muchos me preguntéis sobre esto, sobre cómo aceptar las pérdidas. Y es que para ello os recomiendo que hagáis un backtest de vuestra operativa. el hecho de saber si somos más efectivos en una rotura, en una operación, en un largo a favor de tendencia, en un corto contra tendencia, en un largo en giro, todo eso lo sabéis. Todo el mundo tiene claro cuál es su entrada perfecta. Bueno, no me encuentro mucha gente que lo tenga, la verdad, pero es muy importante que tengáis un buen registro estadístico donde os digan qué sois mejores. Esto os ayudará a saber qué tenéis que trabajar y en qué tipo de entradas cuando se den podéis estar mucho más tranquilos porque sabéis que estadísticamente van a funcionar. Así que esto es muy, muy, muy importante. Y luego hablamos de orden operativo y de gestión de riesgo. Y es que el primer paso, yo creo que el primer paso para ser un trader consistente es tener una orden, es tener un orden operativo, el ser ordenado en tu trading, ¿no? Soy muy, muy, muy pesado yo con mis alumnos en eso, en cumplir el trend del trading, en el número de operaciones, en la gestión de riesgo, en los mercados a operar, en el horario operativo, en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en trading, como decíamos al principio, tenemos que dejar el mínimo de aspectos al azar. Vamos a intentar controlar todo lo posible y vamos a intentar no tomar decisiones sobre la marcha. Tenemos que tener todo lo más estructurado posible porque cuando el mercado se está moviendo, ahí empezamos a tomar decisiones y ahí influye la emocionalidad si aún no tenemos la experiencia suficiente como para gestionar nuestras emociones. Entonces, yo tengo predefinido absolutamente todo y lo único que tengo que hacer es ejecutar. Una vez ejecuto, pues a partir de aquí, poco más. tengo muy claro dónde voy a salir, dónde si tengo, si muevo el stop porque hago una gestión activa, cómo lo voy a mover, pero todo tiene que estar muy, muy claro. No podemos improvisar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, la verdad es que es un tema muy, muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? Y os hago estas tres preguntas, por ejemplo, para que también reflexionéis y penséis si tenéis bien definida vosotros cuál es vuestra pérdida máxima diaria que os podéis permitir, ¿vale? cuál es tu pérdida máxima por operación que te puedes permitir y cuándo inicia y cuándo acaba tu sesión de trading. No tiene por qué ser en un horario. Hay muchas formas de acabar la sesión. Por determinado nivel de profit, por determinado nivel de stop, por horario, por sensaciones, por lo que sea, ¿no? Por sensaciones me refiero por estructura de mercado, ¿no? Que vemos un mercado que está lateral y decimos, mira, si hay tanto volumen, pues yo este día no opero o, bueno, una serie de aspectos a tener en cuenta, ¿no? Hacer estas preguntas y valorar si realmente estáis cumpliendo estos tres preguntas. ¿Veis que es algo muy simple, eh? No estoy pidiendo que hagáis un trade de 200 puntos. Estoy pidiendo que seáis capaces de controlar la pérdida máxima diaria. Es decir, yo me salto un stop o dos o los que desean, llego a mi pérdida máxima diaria, cierro la pantalla. Hasta mañana. No es nada del otro mundo. Es algo muy sencillito. Pero casualmente a todos es lo que nos cuesta más, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos también bastante importantes y sobre el que debéis reflexionar. Y también quería hacer mención a la importancia que tiene el plan de trading, ¿no? Y es que el grado, yo siempre digo que el grado en el que respetes tu plan de trading va a marcar tu devenir como trader. Es decir, no hay ni mejores ni peores estrategias. Hay miles de estrategias, ¿no? Lo que sí que hay son mejores o peores traders que respetan su plan. Entonces, como decíamos antes, en nuestro plan de trading tiene que dar registrado cualquier aspecto de nuestra operativa que tengamos que tener en cuenta. En caso de duda, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar mi plan de trading a ver qué me dice. Y voy a esos pasos, os enseño también el estudio final, ¿no? A esa gente a quien le hicimos las encuestas y que respondió una serie de preguntas al principio y que después de una sesión de psicotrading y de varias sesiones, vaya, de psicotrading, le pasamos la misma encuesta y se dieron cuenta de que casualmente lo que había en la parte baja en las primeras respuestas ahora estaba en la parte alta. Lo que más destaca el orden operativo apenas un 1% en la primera encuesta después fue un 21% el segundo y las estrategias que eran lo primero, lo que creían que era el mayor problema se dieron cuenta que era uno de los problemas más pequeños que tenía. ¿De acuerdo? Así que bueno, a partir de aquí empezamos nuestro consultorio de psicotrading para que podáis preguntar lo que queráis y os dejo por aquí también un pequeño regalo para que todos los que queráis podáis descargar gratis el primer bloque de mi libro Cómo no quemar una cuenta lo tenéis disponible en mi web que la tenéis por aquí abajo ¿vale? Entrais allí le dais a descargar y descargaréis los primer bloques son unos 7-8 capítulos donde hablamos pues de todo esto que hemos hablado hoy y de muchísimas otras cosas y obviamente para cualquier duda consulta absolutamente cualquier cosa que necesitéis tenéis aquí mi mail y mi teléfono para que me podáis escribir por WhatsApp y bueno pues si os puedo ayudar en lo que sea pues bienvenido sea y a partir de aquí chicos empezamos y por favor os pediría la máxima participación para aprovechar al máximo este webinar y alargaremos pues todo lo que sea necesario para contestar las preguntas por contra si no tenemos preguntas pues acabaremos antes pero no es la idea ¿vale? Así que venga vamos a ello ¿qué vemos por aquí? ¿se escucha todo bien? genial en este mercado hay que tener la sangre fiel la cabeza muy clara exactamente José eso es lo que comentábamos hay que tener la máxima frialdad posible Edu si pierde el 1% de la cuenta salgo y hasta mañana efectivamente Edu si es que el hecho de interiorizar eso es el primer paso para ganar dinero en trading para la consistencia para conseguir resultados es que es la pérdida lo que nos hace daño la pérdida no controlada porque la pérdida tiene que venir igual que la ganancia tiene que venir mucha gente también lo que hace es cuando gana quiere ganar todavía más no es lo habitual generalmente no es lo habitual pero también está otro perfil y es efectivamente esto ¿no? que la gente lo que hace es que todavía quiere ganar mucho más de lo que ya ha ganado no se queda satisfecho y esto también es un problema os voy explicando esto mientras vais mientras vais aceptando mientras vais colgando las preguntas esto también es un problema porque a veces no nos conformamos porque no tenemos visión largo plazista de los ingresos ¿no? yo siempre recomiendo que hagáis una valoración de resultados a nivel semanal o incluso mejor aún a nivel mensual así realmente así realmente es cuando vais a ver realmente los resultados y el día que entendáis esto como digo el día que vais a perder os va a dar absolutamente igual porque sabéis que a largo plazo vais a ganar ¿vale? John nos dice buenas tardes ¿cómo sería el manejo del psicotrading en temporalidades de 4 horas y gráfico diario? bueno pues no es fácil tampoco no es para nada fácil ¿por qué? porque aquí hay algo que es uno de los principales problemas del psicotrading es la paciencia y en un gráfico diario tienes que tener mucha paciencia muchísima muchísima paciencia ¿por qué? pues porque las entradas no se dan cada día porque entradas tendremos a lo mejor una entrada a 15 días siendo optimista ¿qué hacemos durante esos 15 días? estarnos quietos podemos tener la sensación de que no estamos haciendo trading es un problema que tiene la gente y es que cree que no estar dentro del mercado es no estar haciendo trading y no es así si simplemente hacer trading es estar delante del mercado y ver lo que está pasando no hace falta entrar en el mercado para hacer trading entonces para temporales grandes yo te recomiendo sobre todo paciencia tanto para tomar la entrada como para gestionar la posición no tiene ningún sentido operar abrir una operación en un gráfico diario y cerrar la mañana no en cuanto a mayor temporalidad obviamente más tenemos que extender nuestro horario operativo ¿vale? así que bueno tengamos eso en cuenta porque sobre todo calma John no te precipites en la toma de decisiones hay incluso pares de divisas que entradas buenas al año te dan una o dos entradas buenas al año pero es que se forman unas tendencias que te duran luego todo el año ¿no? es un tipo de trading en swing más tranquilo más sencillo realmente es mucho más sencillo pero por contra tienes que tener mucha más paciencia ¿vale? trading a la mexicana nos dice ¿qué recomiendas para hacer para aceptar las pérdidas? porque lo sabemos pero no siempre lo hacemos efectivamente vale pues en este caso te diría que hicieras un análisis estadístico ¿vale? escríbeme si quieres bueno tú y todos los que estéis aquí me podéis escribir os pasaré un un análisis un documento que es un registro estadístico que yo utilizo con las instrucciones sobre cómo rellenarlo y cuando lo rellenéis si queréis me lo pasáis y le echamos un vistazo y lo comentamos esto te va a ayudar a entender que cuando que da igual que pierdas porque en el largo plazo vas a ganar lo más que si yo ahora te lo digo yo sé que yo te lo digo y tú vas a intentar hacerme caso yo sé que tú ya lo sabes eso pero se te olvida ¿no? entonces no hay mejor forma que interiorizar algo que demostrándolo pero no te lo voy a demostrar con mis números con mi estadística te lo voy a demostrar con la tuya por eso te pido que rellenes tú el análisis estadístico para que lo puedas revisar y para que puedas darte cuenta con tu propia operativa qué pasaría si hiciéramos una operación al día y no hiciéramos nada más si fuéramos a buscar unos ratios determinados etcétera etcétera escribas y te lo te lo hago llegar porque creo que te puede te puede ayudar Gregores nos dice a ver aún no he quemado mi primera cuenta y ese miedo siento que lo debo de perder pero en realidad no quiero quemarla ya lo que pasa es que nosotros tenemos un apego al dinero muy muy importante ¿no? un 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 bueno no sé realmente lo que es un escritor obviamente porque escribió un libro es Kahneman seguro que suenará escribió un libro donde hablaba de economía conductual ¿no? y la economía conductual lo que nos decía el estudio lo que hizo decía que al ser humano le duele más una pérdida de la misma que el que la alegría que le genera una ganancia del mismo beneficio es decir nosotros vamos por la calle y nos encontramos un billete de 50 euros nos va a dar alegría pero si ese mismo billete luego lo perdemos nos va a dar más tristeza digamos que alegría ¿no? entonces tú tienes que entender que en esto del trading tienes que ganar dinero y para ganar dinero tienes que perder dinero si no no puedes hacer trading no pasa nada no todo el mundo sirve para el trading porque a veces también que no quiero decir que tú no sirvas entiéndeme pero es que hay mucha gente que se encabezona y no quiere perder y operaciones que hace buenas fíjate lo que hace mucha gente ¿no? los stops generalmente no los tocan ¿vale? eso creo que ya la comunidad de los traders ya eso lo tenemos claro ¿no? que los stops nunca se amplían y siempre cuando nos toca el stop nos lo comemos entero pero cuando el precio va a nuestro favor muchas veces ponemos ahí nuestro break even porque así ya no pierdo entonces ¿qué pasa? que el precio nos toca nuestro break even y se va nuestro prop y nosotros ya estamos fuera entonces Gregor es que vamos a ver hazte una pregunta y es ¿qué pasa si quemas tu cuenta? es decir ¿qué problema hay? más allá obviamente se ha perdido un dinero ¿no? pero entendemos que cuando hacemos trading estamos operando siempre con un dinero que estamos dispuestos a perder un dinero que no nos hace falta para nuestro día a día yo siempre recomiendo empezar con una cuenta pequeñita ¿vale? cuentas pequeñitas para trabajar para saber lo que es el trading cuentas de 1.000 2.000 3.000 euros como mucho ¿vale? para empezar y si pierdes 1.000 euros hombre pues sabe mal pero no pasa nada ¿no? entonces pregúntate ¿qué pasaría si perdiera mi cuenta? es dinero no pasa nada y son cantidades pequeñas lo que no me gusta es la gente que empieza a hacer trading con 20.000 hombre si no sabemos dónde nos estamos metiendo nos vas a perder entonces las primeras cuentas son para quemarlas todos las hemos hecho entonces ese miedo no te favorece no te favorece confía en ti confía en tu estrategia confía en tu método y dale dale a lo que veas y te sorprenderás porque harás las cosas mucho mejor de lo que de lo que tú crees ¿vale? ¿qué más? es muy difícil entrar en el momento justo pero Edu mi mayor problema es cuando entro en el peor momento la ansiedad a veces me carcome es muy difícil entrar en el momento justo pero cuando entro muy mal casi siempre es por indecisión o por sobreanálisis ya bueno aquí ya sería un tema de sistema de trading ¿no? yo aquí te doy un pequeño tip y es que Edu opera siempre a vela cerrada ¿qué quiere decir? creo que me decías por aquí que estabas decías antes que operabas en dos minutos no me lo hacía Gregores pero también le sirve esto para Gregores operar a vela cerrada ¿qué quiere decir? vamos a esperar que la vela cierre ¿por qué? porque cuando nosotros luego miramos el gráfico para atrás decimos ay mira qué fácil aquí yo hubiera entrado aquí bueno al gráfico pasado todos somos grandes traders ¿no? pero si nosotros esperamos en un gráfico de un minuto por ejemplo que la vela esté en el segundo 59 o 58 o 55 me da igual esa vela ya está formada esa vela ya nos da una intención ya nos da una direccionalidad si nosotros entramos en el segundo 15 de la vela esa vela puede ser verde enterita en el minuto aquí en el segundo 15 y todos pensamos en largo y en el segundo 59 ahí se ha girado entero nos ha dejado una mecha enorme y un martillo invertido por ejemplo que nos da más a pensar en cortos ¿no? entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta si nosotros nos esperamos a que cierre la vela vamos a tener mucha más confirmación y vas a tener como mínimo entre depende de la temporalidad que operas ¿no? pero si es un minuto como mínimo vas a tener un minuto para pensar cuando entrar ¿por qué? porque muchas veces ¿qué pasa? que es que ya lo hacen así el profesional ya lo hace así te empuja el precio rápidamente en una dirección lo habréis visto muchas veces os habrá pasado empujan el precio arriba estamos todos ahí esperando a ver cuándo 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 lo empujan metemos todos en largo ¿y qué hace? el precio y luego ti 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 y nosotros decimos que no ha podido entrar peor es que ha entrado el último de todos y es que oye ya lo hacen así si lo hacen a propósito para pillar a toda esta gente ¿no? entonces esperemos a ver la cerrada y yo creo que eso os puede ayudar mucho en la operativa Vladimir cuando me incursé en el mundo de las inversiones bursátiles ¿qué me cuentas por hacer lo que estás mencionando? efectivamente pero es importante Vladimir como decíamos que las quemes para darte cuenta porque si te lo digo yo pues bueno vas a decir que sí pero hasta que no es que el ser humano es así hasta que algo no te duele es que no lo aprendes ¿no? entonces poco a poco tenemos que ir creciendo y y bueno efectivamente el hecho de quemar cuentas no tenemos que verlo como algo malo sino que tenemos que verlo como un como un como un aprendizaje ¿no? es una inversión que estamos haciendo Criptosalta hola crack por favor decirme que sos psicólogo psicólogo del trading sería un golazo no sé que me compis pero bueno si dejas like y suscripción pues te lo agradezco será ese señal de que te está gustando entonces ¿qué más chicos? venga más cositas nos queda todavía un ratito si tenéis alguna pregunta más yo como digo lo lo más importante también si si queréis si os apetece cada semana tengo un podcast donde hablamos de esto de psicotrading me podéis encontrar como psicología y trading ahí hablamos de muchas de estas cosas ¿no? cada semana sobre cómo vamos trabajando sobre cómo cambiar nuestra nuestra cómo trabajar nuestra mentalidad y también por eso pues hablando con con los compis de IG también creímos que que era un tema importante ¿no? porque se habla mucho de gráfico que porque es lo que más vende realmente ¿no? el tema del psicotrading no gusta porque no no generas o sea el tema del psicotrading es decir vale tengo un problema mucha gente lo acepta que tiene un problema de psicotrading no pasa nada todos tenemos problemas de psicotrading y de muchísimas cosas ¿no? pero es mucho más bonito hacer un webinar seguro que hubiéramos llenado absolutamente con un webinar donde os digo voy a explicaros una estrategia que es la leche ¿vale? y que vais a ganar un montón y bueno hubiera sido un absoluto éxito ¿no? pero es que el trading no es esto es que no es la estrategia lo que os va a hacer ganar o perder dinero es que es vuestra cabeza es que sois vosotros mismos y si tengo que decir una cosa la más importante de todas os diría que es la paciencia la paciencia es lo primordial y es lo que va a determinar si vais a ganar dinero o no a mí la gente me pregunta Fernando pero con tu sistema voy a ganar dinero voy a ser rentable voy a ser consistente yo le digo sí siempre y cuando hagas lo que yo te digo ¿y eso qué quiere decir? que vamos a esperar al momento concreto para entrar que vamos a colocar el stop aquí vamos a colocar el profit allí que nos vamos a estar quietecitos cuando no pase nada en el mercado que a ver si un día eres capaz de abrir el gráfico estarte mirando todo el rato y no tocar nada no ves ninguna entrada y lo cierras así que bueno eso creo que es muy 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 importante Oscar buenas para recibir la estadística de la que hablaste te mando mail sí por favor todos los que queráis me mandáis un mail lo tenéis por aquí Edu lo más difícil para mí es dejar correr las ganancias me queman los dedos cuando ya veo una ganancia sustancial la paciencia es fundamental sí efectivamente y es que los profits son complicados de gestionar es decir cuándo salir del mercado es muy complicado ¿vale? entonces el hecho de querer pretender saber cuándo salir es algo muy difícil porque aparte nunca vamos a estar satisfechos es decir si yo tomo un largo y lo cierro en DAX y lo cierro en 25 puntos y el precio sube de 50 yo voy a decir ¡buah! es que para qué la he cerrado si es que se veía que iba para arriba es que madre mía es que eres un cagao es que y ahí tienes pérdida tienes pérdida a nivel emocional me refiero si consigues 25 puntos y dices no es que esto iba a tirar no me voy a por 50 y luego el precio se te gira y se te va el stop o el break iber entonces dices ¡joder! es que tenía 25 puntos y por no cerrar los he perdido si es que se veía que esto se iba a girar entonces cada día te vas a ir cabreado del mercado cada día tienes un motivo por tener una insatisfacción entonces Edu yo lo que te diría es márcate un profit hazte un análisis estadístico oye de tus entradas ¿cuántos puntos consiguen tus entradas? pues 20 25 30 y de media no lo sé 24 vete a buscar profits de 24 puntos tú sabes que eso en un x% de las veces por eso hay que hacer el análisis va a llegar va a funcionar pues entonces eso te va a dar mucha tranquilidad que luego ese día el mercado sube 100 puntos más pues por el día que toca tu profit y se va para abajo ¿no? entonces esa mentalidad tenemos que entender que cuando nosotros salimos del mercado lo que pase luego nos da igual si a ti te dicen por la mañana oye con 24 puntos firmas y no haces trading diría flip ¿no? pues ya está que luego sube que luego baja que luego se gira a ti te da igual tú ya estás fuera ¿qué más da? no podemos pretender cogerlo todo ¿vale? así que es muy importante esto efectivamente paciente y tiempo dar a los resultados Borja nos dice recomiendas para superar la parálisis por análisis hay días en los que me tiro toda la sesión viendo las oportunidades pasar sin ser capaz de tomar ninguna bueno eso es una falta de confianza en ti mismo Borja sabes operar tienes una estrategia simplemente no tienes aceptada la pérdida igual un poco por la historia que puedas tener en el mundo del trading por lo que te ha pasado anteriormente pero únicamente es tan fácil como lo que decimos ¿no? lo comentábamos antes ves tu patrón ves lo que sabes que funciona le das al botón y se acabó y si ganamos ganamos y si perdemos perdemos no pasa absolutamente nada porque no eres ni mejor trader ni peor trader porque hoy te salta un stop entonces esa es la mentalidad que tenemos que tener Tenga la mexicana ya me siento más cómodo abriendo varias posiciones pequeñas e ir cerrando parciales de 50, 75, 100 del objetivo son formas de hacer trading efectivamente yo no yo no soy partidario a mí no me gusta ¿vale? porque lo he probado y estadísticamente a mí a mí no me funciona entre otras cosas porque a mí tampoco me gusta estarme mucho tiempo haciendo trading y para esto normalmente se requiere para hacer una gestión con tierras parciales se requiere más tiempo y luego estadísticamente no me sale a cuenta sí que a lo mejor conseguía más o menos quizás los resultados sean bastante similares pero me obligaba a estar mucho más tiempo y a tomar muchas más decisiones entonces como decíamos antes cuanto menos bajo mi punto de vista cuantos menos decisiones y más simple sea todo mucho mejor pero como digo formas de trading hay miles y la correcta es la que te funciona más cositas venga alguna preguntita más y si no pues cerraremos en breve esto seguramente pues tendremos lo tendremos grabado para que lo podáis revisar en el canal de YouTube de IG para que podáis verlo otra vez si queréis o si lo queréis compartir con alguno de vuestros colegas que no han podido estar en directo nosotros también lo colgaremos pues en los grupos que tenemos de Telegram en redes sociales y demás para que se pueda revisar y obviamente si lo estás viendo en diferido me puedes escribir también voy a estar echando un vistacito al canal de IG para bueno para ir contestando los comentarios si queréis dejar por aquí abajo comentarios o preguntas los que lo veis en diferido vale estar hecho un vistazo para poderos ayudar en lo que pueda y también si me queréis escribir ya os digo un whatsapp un correo o lo podéis hacer a través de la web también pues me podéis escribir sin ningún problema intentaré echaros una mano en lo que buenamente pueda bueno chicos pues veo que no tenemos ninguna pregunta más por mi parte en este caso poco más Edwin dice muchas gracias por la charla en IG ayudáis en todo sí la verdad es que sí yo estoy encantado de colaborar con IG para mí bueno sabéis que es mi broker cuando cuelgo la operativa en Instagram en el canal de Telegram y tal veis que trabajo siempre con IG porque para mí es el mejor broker que hay y también porque nos ofrece ProRealTime que es una gran plataforma entonces no quiero no he encontrado mucha gente que tenía problemas con brokers líos desconfianza y suficientemente complicados suficientemente complicados el trading como para que encima tengamos problemas con el broker el broker tiene que ser un elemento de confianza al 100% porque es nuestro es que es nuestro nuestro canal de entrada al mercado y si no tenemos si no tenemos confianza en nuestro broker en nuestra plataforma ya es que vamos mal ¿no? ¿haces estas charlas seguido? pues sí seguramente haremos alguna más antes de irnos de vacaciones o durante el mes de agosto alguna cosita más trabajaremos y si no pues en la web también o en el canal de telegram que tengo puedes o en Instagram vaya siempre me encuentras por psicología y trading ahí voy anunciando cuando voy haciendo algún tipo de webinar y si no pues tienes también los podcasts que semanalmente cada viernes tenéis un nuevo episodio de el podcast ¿vale? lo tenéis disponible en psicología y trading en Instagram en Instagram no en Spotify en Ebox o en cualquier plataforma que queráis chicos un placer un técnico placer gracias también como digo IG por permitirme estar aquí por permitiros a vosotros también participar hablaremos pronto quedo pendiente de todos los que me escribáis ¿vale? y nos vemos nos vemos en muy poquito venga nos veremos en muy poquito chao chicos que paséis una gran tarde adiós chau